Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de vuelta, son ya las 8 de la mañana con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Qué gusto poder estar con ustedes a través de Grupo Fórmula. Aquí le hemos dado seguimiento a todo lo que está sucediendo alrededor de las plataformas digitales, todo lo que está sucediendo en esta economía, la nueva economía, el futuro o el presente de la economía. Vamos a detenernos en Airbnb. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Hubo la solicitud de un senador del Partido Acción Nacional sobre regulación de Erendi Bermúdez. Vamos a platicar también con él para que nos cuente de qué se trata todo esto. Pero está aquí en la cabina, me da mucho gusto poder recibir en el estudio, a Carlos Olivos. Él es director de comunicación de Airbnb para América Latina. Carlos, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un gusto estar aquí en tu espacio y también un saludo a todo tu auditorio. A ver, Carlos, nuevamente se ponen las plataformas digitales en el foco de atención por todo lo que está sucediendo, luego en el legislativo, luego esta manera de quererla regular, hay ya mesas de trabajo. Ustedes están trabajando ya con la autoridad en la Ciudad de México. Ustedes fueron de las primeras plataformas que dijeron pagar impuestos. Claro, vamos a sentarlos, vamos a pagar impuestos. ¿Qué están haciendo? Bueno, definitivamente, Jaime, hay que platicar del tema porque la semana pasada, por iniciativa del secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinland, empezaron las mesas de diálogo entre todos los actores involucrados en el turismo en la Ciudad de México para empezar a trabajar en la primera regulación de alquileres a corto plazo en la ciudad. Me parece que es una gran iniciativa, sobre todo porque los alquileres a corto plazo contribuyen al desarrollo económico de México, Jaime. Solamente durante el 2018, más de 5 millones de turistas que llegaron a México, a todo el país, se hospedaron en un espacio ofrecido a través de Airbnb. Todos estos 5 millones de turistas que llegaron, generaron una derrama económica de 2.700 millones de dólares. Solamente en la Ciudad de México tuvimos alrededor de 620 mil turistas y es importante, y una derrama económica en la Ciudad de México de 397 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa derrama económica, Jaime? Significa que llega el turista, se queda en Airbnb y son los gastos que genera en la colonia donde se hospeda. El 83% de los anfitriones de Airbnb recomiendan restaurantes y cafés. El 53% recomienda actividades culturales. Y te lo digo yo por experiencia llegada que me quedo en un Airbnb, lo primero que hago es irme a la tiendita de la esquina a comprarme unas botellas de agua, a veces unas cervezas, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Pero generas una derrama económica. Entonces, es importante que para que los alquileres a corto plazo sigan creciendo, tiene que haber una regulación y esta regulación tiene que ser una regulación incluyente que genere un registro, que también ponga las medidas de seguridad sobre la mesa y sobre todo, que garantice el crecimiento por el beneficio de todos. Queremos tener más turistas en apoyar al secretario del turismo de barrio en su programa, que haya más diversificación del turismo. A veces la gente pregunta, ¿qué está haciendo Airbnb para diversificar el turismo? Esta es una de nuestras principales prioridades. Queremos que más gente vaya a diferentes lugares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el turista hoy? O sea, llega a la Ciudad de México y muchos hospedan en la zona de Polanco, muchos hospedan en otras de las zonas donde hay hoteles. La Ciudad de México también tiene mucho turismo de convenciones, turismo cultural, religioso, o la Basílica de Guadalupe. Es correcto. Y que también ahí puede caber Airbnb, ¿no? Vaya, hay muchas cosas, hay terreno para todos. Turismo de salud, por ejemplo, la gente viene a tratarse a la Ciudad de México. Te lo digo yo que de Chiapas me vine a estudiar a la Ciudad de México, los estudiantes que vienen. Entonces, definitivamente lo que estamos tratando de trabajar es diversificar el turismo abordando todos los tipos de viajeros que existen en la ciudad, Jaime. Entonces, estamos viendo crecimientos en Coyoacán. Tuve la fortuna de platicar con anfitriones hace unas semanas y hay anfitriones en la Santa María la Rivera, que es una colonia también hermosa y turística. Que la están rescatando, de hecho. La están rescatando. Néstor Núñez, el alcalde. Y qué bueno que nosotros podamos fomentar al desarrollo del turismo. Y además de los espacios también, otra de las cosas que estamos haciendo es promoviendo las famosas experiencias de Airbnb, que son estas personas que son expertos en tu tema y que te permiten generar experiencias de manera auténtica para que el turismo las viva. Entonces, hoy tenemos experiencias en Coyoacán, en Satélite, en la Santa María la Rivera, para que la gente pueda no solamente ir unas horas, que se pueda quedar a pasar la noche. Y como un dato, hoy te digo, 750 ciudades de México tienen ya presencia de alquileres a corto plazo a través de Airbnb y más 81 pueblos mágicos de los 121 que hay tienen ya espacios de Airbnb con un promedio de dos noches de estadía. Entonces, con los pueblos mágicos no había tanta oferta hotelera. Y esto hace un turismo sustentable, porque evitas la construcción de nuevos edificios si utilizas la infraestructura que ya tienes. Hay muchos beneficios, pero de nuevo, ¿se necesita una regulación? Sí se necesita, con ciertas características para que todos podamos seguir beneficiándonos del turismo y la democratización del turismo. Lo importante, ¿son desleales ante el sector hotelero ustedes? ¿Son beneficios o son complementarios? ¿A qué me refiero, Jaime? Que hay que dejar muy claro que los cuartos de hotel están presentes en la plataforma desde el día uno. A veces la gente piensa, es que Airbnb solo ofrece alquileres a corto plazo. No, también tenemos cuartos de hoteles dentro de la plataforma. Al día de hoy, 8 millones de personas visitan la plataforma de Airbnb para buscar una oferta de hospedaje. 8 millones de personas. Tú tienes que considerar que hay una diversidad enorme en donde no todo mundo quiere quedarse en este tipo de plataformas. Entonces, cuartos de hoteles también hay. Y hemos tenido un crecimiento en los cuartos de hoteles de 152% el año pasado. Y la calificación de los cuartos de hoteles es 4.7, que es la misma calificación de los alquileres a corto plazo. Entonces, hay hoteles y el año pasado Airbnb hizo una inversión de 400 millones de dólares para desarrollar este segmento. De hecho, justo adquirieron una aplicación que se llama Hotel Tonight también para tratar de fomentar estas reservaciones de último momento. Entonces, queremos trabajar de la mano de todos los actores involucrados en el turismo porque, de nuevo, todos nos beneficiamos. Y la diversificación del turismo también es entender los diferentes segmentos de turistas que existen. Y te lo digo yo, y lo digo frente a la cámara, es que yo no solamente me quedo en Airbnb. Dependiendo del tipo de viaje que tenga, puedo elegir un hotel o puedo elegir quedarme en un espacio, en un cuarto privado o en un cuarto compartido. Normalmente cuarto privado. También es mucho de gustos, ¿no? Totalmente. Así de si vas con la pareja o si vas con una mascota. Vaya, hay tantas cosas, tantas maneras de viajar, ¿no? La experiencia. Tan diversas. Correcto. Oye, estamos platicando con Carlos Olivos. Él es el director de comunicación de Airbnb para América Latina. Carlos, el tema de los impuestos. Ustedes fueron de los primeros en pagar la manera de tributar ante el Estado. ¿Y cómo va caminando la cosa? Vamos caminando, vamos caminando muy bien. También con esta nueva propuesta del nuevo impuesto federal que se viene. Estamos esperando que salga la última reglamentación. Pero lo que te puedo decir, como lo hemos dicho. ¿Ustedes cuánto portaban? Nosotros al día de hoy, el año pasado, en el 2019, aportamos 200 millones de pesos de la recolección y el pago del impuesto de hospedaje en ocho estados de la República Mexicana. Ok. Esto es el impuesto de hospedaje. Ahora se viene el nuevo impuesto federal. Estamos trabajando internamente, estamos esperando la regulación, pero sabemos que tenemos que trabajar como un ciudadano corporativo responsable, así como también contribuir para una regulación incluyente para que todas las personas puedan beneficiarte del turismo. Entonces, se viene, estamos trabajando y te estamos comprometidos en trabajar de la mano de las autoridades también para cumplir, cuando sea posible, con estos nuevos requerimientos. Se habló desde el Senado de la República, ya lo decíamos, Eréndi Bermúdez, el senador por el Partido de Acción Nacional. Hace unos días subió a tribuna y pedía a los congresos locales poder apretar todo lo que está alrededor de la normativa de protección civil para las plataformas que brindan hospedajes como Airbnb. ¿Ahí qué se está haciendo en temas de protección civil? Prioridad número uno de Airbnb es la seguridad. Dejémoslo muy claro y antes de decirte qué estamos haciendo, Jaime, déjame compartirte estadísticas. El día de hoy a nivel global, el 0.05% de las reservas que se realizan en Airbnb han tenido algún caso, un tipo de incidente a nivel mundial. ¿0. qué? 0.05%. Y el 0.03% ha utilizado nuestra garantía del anfitrión. Y ahí déjame entrar a tres, déjame decirte mejor, cuatro puntos que estamos haciendo en temas de seguridad y recursos que nosotros ofrecemos. Número uno es la garantía del anfitrión. ¿Qué pasa si Jaime Núñez empieza a ofrecer su cuarto extra dentro de Airbnb? Bueno, inmediatamente cuando tú lo tienes en esta plataforma, tienes una garantía del anfitrión de cualquier daño que se realice en tu plataforma, tienes una cobertura de hasta un millón de dólares. Esto es solamente importante, lo hace Airbnb. Hay que considerar que Airbnb no es la única plataforma de alquileres a corto plazo. Existen muchas. Te estoy hablando de los recursos que ofrece Airbnb. Número dos, tenemos un seguro de protección para el anfitrión y para el huésped. O sea, si se trabaja en eso. Existe, existe. Hoy, si Jaime renta un Airbnb, está asegurado por lo que suceda. Trabajamos de la mano de las autoridades, con las aseguradoras para hacer el cumplimiento, pero existe y es un beneficio que tenemos. Número tres, Jaime, vecinos. Antes de que me preguntes, tenemos una herramienta de apoyo al vecino en donde si alguien tiene alguna queja, porque todos podemos llegar a tener, no solamente vecinos. Yo que vivo en un edificio, sucede. Si tú buscas hoy en internet herramienta vecinos Airbnb, vas a ver una página de internet donde tú puedes hacer alguna queja para reportar alguna situación que tengas. Pero es importante que chequen que está en Airbnb porque hay muchas plataformas. Y por último, en el caso de México, Jaime, porque seguridad es importante, estamos trabajando con el CENAPRET, que es el Centro Nacional de Provección de Desastres que entrena protección civil. Y tenemos Casa Segura by B de Burro Y Airbnb punto com con todos los tips de seguridad. Y estamos regalando a los anfitrionos de Airbnb detectores de humo y de gas. Ah, perfecto. Y si me invitas de nuevo, podemos seguir platicando de seguridad porque es una de nuestras prioridades. Claro que sí. Carlos Carlos Olivo, director de comunicación de Airbnb para América Latina. Un privilegio siempre platicar contigo. Igualmente, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Que estés muy bien. Gracias. 8.20. Vamos a pausa. Volvemos. ¡Gracias!